Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Comiendo Rico. El día de hoy estamos afuera de la cocina y nos encontramos de vacaciones en Las Vegas, Nevada. Como muchos de ustedes saben, nosotros vivimos en el sur de California. Para ser más exacto, vivimos en el condado de Orange o Orange County. Entonces, en este momento estoy con mi familia tomándome unas vacaciones. La primera etapa o la primera parada es aquí en Las Vegas, en donde les vamos a dar un tour o un pequeño tour de los diferentes casinos. Y a lo mejor podemos encontrar algún diferente buffet donde tienen esas comidas tan deliciosas. La segunda parada va a ser el Hoover Dam, que es una presa donde de ahí se consigue mucha electricidad aquí para los Estados Unidos. La tercera etapa o la tercera parada va a ser el Gran Cañón del Colorado. Y la cuarta y última parada para nosotros va a ser la ciudad de Roswell, donde encontraron al OVNI, los ET, los extraterrestres, Area 51, Roswell, New Mexico. Esta va a ser nuestra última parada y los estamos invitando a ustedes aquí en Comiendo Rico a que nos acompañen a disfrutar nuestras vacaciones al estilo de Comiendo Rico, donde les vamos a dar un tour que va a estar de recuerdo para todos. ¡Acompáñenme! Bueno, nos encontramos en este momento en el Hotel Casino del Mandalay Bay. Este es uno de los hoteles o casinos que se encuentran en el corazón de Las Vegas. Y el ambiente aquí, pues en estos momentos no te puedo decir que está bollante o brillante, porque la gente empieza a jugar a todas horas del día. Pero son tan grandes estos casinos, quiero que le echen una mirada a lo que es esto. Es un lugar gigantesco, hay música, el olor no lo puedo describir porque huele un poquito a cigarro, huele un poquito a perfume. Dicen que les ponen un poco de oxígeno. El punto es de que realmente es una mezcla de diferentes cosas que hace que estas experiencias de estar aquí dentro del casino sean excelentes y sean únicas. A nosotros no nos gusta mucho jugar, pero yo creo que nosotros le vamos a poner un poquito de dinero a estas maquinitas a ver qué tal nos va con la suerte. Nos vemos en unos momentos. Uno de los sistemas de transporte que existen aquí en Las Vegas, además de caminar porque en el carro por Las Vegas Boulevard, realmente es imposible circular porque hay una cantidad de tráfico endemoniada. Hay tráfico por todas partes porque Las Vegas Boulevard es la atracción principal en donde se encuentran los casinos más importantes. Pero aquí los hoteleros de Las Vegas se han inventado un sistema de transporte muy similar a lo que viene siendo el metro de las grandes ciudades que te lleva de un hotel a un hotel. Nosotros en este caso vamos a tomar, nos vamos a ir del Mandelaine Bay al Excalibur Express que nos va a llevar de este hotel al Excalibur Express. Vamos a ver y los llevamos en el tour con nosotros. Bueno, pues el tren está llegando y como ustedes pueden ver ya tenemos un sinnúmero de personas esperándolo porque realmente de caminar en los casinos uno se cansa. Uno se puede pasar unas 3 a 5 horas caminando de un lugar a otro lugar sin darse cuenta de que ya pasó el tiempo porque estamos pasando pues realmente una diversión que es una experiencia única para todos nosotros. Entonces vamos aquí en el tren y vamos, síganme para el tour. Todo mundo, parecemos que estamos en el Japón, nos tenemos que empujar yo creo un poquito, pero ahí vamos. Bueno, ya salimos del trencito, primera parada, el Hotel Luxor. Es como una pirámide, entonces estamos aquí con una esfinge de Cleopatra, así como si estuviéramos en el Egipto. Bueno, esta es la primera vez que yo vengo a este hotel, así que vamos a ver qué tal está. Yo creo que está fabuloso. En la noche la pirámide, ahorita se ve la esfinge aquí, pero si ustedes se vienen para acá van a poder ver el shape de la pirámide o la forma de la pirámide. Y mire, señorita, véngase para acá. Y entonces en el tope de esa pirámide, cuando es de noche, tiene un rayo de luz que se dispara directamente al cielo, así como si fuera la energía de los dioses. Todos los hoteles utilizan sus espacios de una manera diferente, pero en todos los hoteles podemos encontrar diferentes atracciones y diferentes espectáculos. Cada uno de ellos tiene lo que se llama un box office o una cabina de boletos, donde la gente compra sus boletos, no solamente para los espectáculos que se ofrecen en este hotel, sino también para espectáculos que se ofrecen en otros hoteles. También, como dije, todos ofrecen o manejan sus espacios de una manera diferente y podemos encontrar que además de la oficina de boletos, también existen restaurantes, tiendas, bares y un sinnúmero de cosas que hay. La actividad aquí en Las Vegas, como ustedes saben, Las Vegas nunca duerme y hay actividades para todos, desde adultos, jóvenes y hasta niños o toda la familia completa. Vamos, sigamos con nuestro tour. Bueno amigos, pues aquí estamos en el buffet del Mandalay Bay. Estos buffets son realmente extraordinarios. Uno tiene una variedad de comida que va más allá de cualquier tipo de imaginación y lo que más me gusta de este tipo de buffets es que la comida es fresca, es abundante y francamente es deliciosa. Aquí tengo una combinación de lo que viene siendo mi primer platillo, mi primer servicio. Es un poco de comida china, un poco de sushi y un poco de comida de mariscos. Entonces vamos a probarlo. Digo, ¿quieres camarón? Esto es delicioso. Los invito y recomiendo altamente que cuando vengan aquí a Las Vegas, vengan y coman en los buffets. Bueno, de aquí en esta parte de Las Vegas, en esta parada, se ve muy bonito. Me gusta mucho porque podemos ver una gran variedad de los hoteles. Tenemos el Excalibur, el MGM, el New York y es una toma muy especial porque nos estamos acercando a lo que viene siendo el Strip o lo que viene siendo Las Vegas Boulevard, en donde todos ustedes van a encontrar una diversión absoluta. Es un lugar que recomendamos altamente para que vengan a visitar. Bueno, solamente en Vegas podemos encontrar algo como esto, un camión que han convertido completamente en limusina, solo en Vegas. Bueno, pues aquí nos encontramos en pleno corazón de Las Vegas, en lo que viene siendo Las Vegas Boulevard o el Strip. Esta es una toma maravillosa, donde todos ustedes pueden percibir lo que se siente aquí, la energía. Todos los hoteles, toda la iluminación que hace tan característica Las Vegas y que es tan famosa de este lugar. Los hoteles, la gente caminando, como dije, en los hoteles, en los casinos, bebiendo por la calle, bebiendo por adentro. En fin, lo que no se puede hacer aquí en Las Vegas. Y recuerden, lo que pasa en Vegas, en Vegas se queda. What happens in Vegas, stays in Vegas. Bueno, pues ahora nos encontramos aquí en el Hotel New York, New York. Y como ustedes pueden ver, estamos en la entrada o en una dulcería que se encuentra en la entrada. Y esta estatua de la libertad que representa la New York está hecha completamente de dulce. O de lo que son los famosos jelly beans que encontramos en las dulcerías aquí en los Estados Unidos.